Con cuerno de chivo y basura en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa Somos sanguinarios, locos, bien hondeados, nos gusta matar Para darle bandones somos los nejoles, siempre en caravana, toda mi que va Vienen pecherados, blindados y listos para ejecutar Con una llamada privada se activan los altos niveles de los aceleres De torturaciones, balas y explosiones para controlar La gente se asusta y nunca se pregunta si ven los comandos cuando van pasando En pedos enfierrados, bien encapuchados y bien camuflash ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!